¡Apunta para allá! ¡Apunta para allá! Vamos a ver si estoy ¡Apunta para allá! 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 Bueno, vamos a subir aquí arriba al teleférico de Gibraltar ¡Apunta para allá! ¡Mira mi valiente! ¡Apunta para allá! 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 ¡Buenos días! Comenzamos un nuevo vídeo en Ilusionate por el Mundo. ¿De vacaciones? Sí. ¿Y dónde nos hemos venido? Al único sitio que podemos ir, a la Tunara, a los unquillos. No podemos ir a igual lado. Donde vivimos y donde trabajamos. Estamos aquí en Gibraltar. Y nos hemos subido arriba del Tor, en el Mirador, donde sube la última parte del teleférico. Por el Cable Car. Hemos subido un regalo de mis compañeras de trabajo para los dos, además con entrada a la Reserva Natural. Así que este va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy. Vamos a visitar la Cueva de St. Michael. Vamos a ver el Skywalk que se inauguró por la Guerra de la Galaxia. El Skywalk. Vamos a intentar algunas cositas. Bueno, ya os lo vamos enseñando a lo largo camino porque no sé lo que nos va a dar tiempo. Y queremos comer el mejor Fish and Chip de Gibraltar. O un Burger King. No, un Burger King no. No pega, no pega. Digo, no estamos en extranjero como Burger King. Sí, pero aquí estamos en Gibraltar. Estamos en el Reino Unido y hay que comer un Fish and Chip. Venga, a apuntarse. Ah, que a veces somos monos. Porque aquí hay que tener cuidado con los monos. Venga. La de hoy nos han dejado aquí. Queremos ver el Skywalk. Del Skywalk queremos ver la Cueva de St. Michael. St. Michael queremos bajar. Gonzalo se va a pasear por aquí. Yo no, obviamente. De aquí, esta es la zona de la Reserva Natural de Gibraltar. Y después iremos por aquí al Great Sage Tunnels. A los túneles. Y esto de los túneles de la Seguridad de la Guerra Mundial. Me han comentado que están cerrados durante tres semanas. Y bajaremos por el Moorish Castle. Que es el castillo. Y supongo que ya nos quedaremos por Casemade. Que es la parte del centro donde empieza la calle principal. Que es Main Street. Pues vamos a ver si visitamos esto. Ve, normalmente está el recorrido. Normalmente las entradas, pues... Bueno, nosotros porque no las han regalado. Pero que se compran abajo. Todas ahí puedes entrar por aquí. ¿Dónde sabes? Para mí que está el puente desde por ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué puente? Porque tú no quieres pasar. No, hombre. Vamos, yo me vuelvo. El puente está ahí, me vuelvo. Yo me vuelvo. Mira al principio el puente. No, esto no es. Esto no es así. ¿Se lo quitan? Sí, esta gente quitan. Ah, es que ahí están todos los monos. Yo no sé si lo veis allí a lo lejos. Está grabando. Sí, está grabando ya. Es de los monos que llevan ahí mil años. Siempre un turista cuando lo vean a nosotros. Con el COVID que no hay nadie. Que estamos solos. Y mira a todos los monos ahí. Para que nos están esperando. Los monos bravidos. Es que yo voy a guardar la cámara. Sí. Yo no me voy a arriesgar. Quítate, quítate de en medio. Que estoy grabando. A ellos los cuidados tienen comida. Aunque haya poca gente tienen cuidadores. Sí, ya lo sé que tienen cuidadores. Con el rebelde los turistas no pueden darle de comer. No, no, ya. Ay, pues anda que ese es ahí mirando. El viejo ese. Mira. Y ahí hay otro en el árbol. Mira, está aquí en el árbol. Ay, mira el sueño que tiene. Ese está de espalda. Pero ese está de frente, mira. Y aquí está toda la familia. Es que me da miedo, de verdad. Esta gente van a llevar mi móvil. Yo no me arrimo mucho. Mira. No hacen caso. Tú no lo miras. Yo lo estoy grabando. Mira qué bonito es. Mira, mira. A ver, lo estás purgando. ¿Ves? No, es un monito. Es un monito chico, ¿no? Tiene un monito chupando de la tetita, ¿eh? ¿Ves? Te estás purgando el culo. Mira. Mira, le gusta de rascar. Es que son personas. Es que venimos, que son nuestros primos. Esos son los mismos que están en Marruecos. No hay otros monos en libertad en toda Europa. El único sitio es aquí. Mira qué cara más bonita. ¿Tú lo sabías, Gonzalo? No. Los únicos monos en libertad que hay en toda Europa son estos, los de libertad. Los de libertad desde Europa. Estos monos son de la misma familia que los monos de Marruecos. Que fuimos a ver con... Esto está interesante. Los mismos monos que fuimos a ver con Rafael, que no llegamos a verlos. Ahí va. Porque estaban dormidos. Mira el culo. Ay, el culo. Qué pedazo de culo, tío. Se me gusta rascar el culo, eh. ¿Qué dice, Gonzalo? Después tú no me querías rascar las paredes. Los monos nada más que te rascarás el culo de uno a otro. Yo no te arranco, tío. Son demasiado chicos. Mira qué chiquitos son. Sepárate, no te pegue. Porque si no, se pueden volver agresivos. Mira. Ay, qué bonitos son. Mira cómo va buscando su madre. Mira. Mira esa rascar. Uy, se viene para ti, ten cuidado. Qué grande, por Dios. En la película de los pájaros, cuando uno va pasando todo despacito, los pájaros. Porque te vayan a atacar. Es que es más chocosa. Es que es más chocosa. Es que me está persiguiendo, no sé por qué. A ver qué te va a quitar la mochila. Es que es más largo. 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 No lo toques, eh. Que te tiran bocado y los padres se te echan encima. No. Eso no se puede tocar. Monito. Vamos a ponerle un nombre. ¿Se pica? Mira, mira cómo viene. Uy, uy. Ve. Ese es increíble. Ay, ay. Ay, Gonzalo. Este me ha perseguido. Ese es el que no tiene todavía miedo a los humanos. Escucha, que esta gente impone cuando se ponen a atacar, eh. A mí me arrancaron de chico. Mira, que es de chico. Y empezamos a darle de comer, que entonces no sabía tanto. Y salió uno detrás mía. Y me arrancó el Sey. Y me dijo con las uñas. Chavo. Me arrancó el Sey. Viene. ¿Qué onda? Ese viene para acá. No, quédate ahí. No, 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 no. No. Sí, sí. No, déjame. Los más chiquitos que toma juguetones. Mira, 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 mira qué le están dando. Mira toda la morenilla, es como la Rita. Se ha ganado cuando uno lleva el toro para la gana. Sí, ahora mismo. Están también espurgantes. Riquito, mira. Llegamos al skywalk, os voy a enseñar, después de pasar el paseo este de los monos, vamos a llegar al skywalk. Ya está espectacular, mira, y ahora, estaba yo aquí, ostia, que mierda, pero esto estaba bravado, estaba en un cofrao, lo puedes construirlo, lo vea tío, ahora, por Dios, Gonzalo, yo qué, no sé cómo estoy haciendo esto, ah, este es el cristal que se había roto, estaba Juju, empezó a saltar, mira la vista, no, si mira para allá no te da miedo, no, si mira a lo lejos no da tanto miedo, pero mira ahí para abajo, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, aquí vino Marjami a inaugurarlo, está en Watt. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos Gonzalo? En la batería O'Hara, O'Hara es su batería, ¿no? O'Hara es su batería, mira. Mira. ¡Suscríbete al canal! Ya, ¿y ahí qué hay? Ahí no me va a entrar yo. Paola, ¿por qué no? Me va a entrar tú. Sin luz ni nada. Pero ahí se sale. ¿Que se sale por ahí? Sí. ¿Está engañando como siempre? No, no, está ahí la barandilla. ¿Qué barandilla no, verdad? ¿Qué barandilla no, verdad? No, no. Llegado al punto más alto de Gibraltar, estamos en el cañón, en batería O'Hara, que se llama, y aquí estoy metido justo debajo del cañón más grande que tiene Gibraltar, en el punto más alto de Gibraltar. Justo debajo, como podéis ver, mirad, esta es la máquina, el cañón que giraba, y justo aquí os voy a enseñar las balas, ¿vale? Mirad, han soldado asqueíto. ¿Ves? Aquí tiene todas las balas. El militar preparando las balas. Y este es el pie del cañón que giraba para disparar. Y ahora voy a enseñar el cañón por fuera y las vistas que tenemos aquí. ¿Ves? Desde aquí se ve tanto este punto, y hay otro cañón, otro de las balas. ¿Ves? Que se ve todo el estrecho. ¡Venga, aquí va! Voy, voy. Todo el estrecho. Este está siempre petado. Vamos a seguir las fotos del año. Además aquí, las pavanas te chocan en la cara, de lo alto que estamos. En el ojo me ha dado una, ¿eh? ¡Corre! Este es el cañón, ¿no? Este es aquí, este cañón. Y esto giraba, ¿no? Sí. Para moverse, para disparar por la y para otro, ¿no? Claro, la verdad está en la sala de máquinas. Sí, ya hemos pasado lo grabado. Mira el cañonazo. ¡Wow! ¡Veas! Mira, vamos a ver el estrecho. Ahí tenemos Tarifa, y justo ahí se ve nublado, pero sí que se ve ahí un poquito. Mira el faro. Se ve... Allí se ve Marruecos, por allí, aquí. Aquí está Marruecos. No podéis ver ahí Marruecos. ¿Ves? Y ahí está el estrecho, ¿ves? Y ahí está Tarifa. Y ahí está Lidia. Y aquí podéis ver Faro, ahí abajo. Faro. Punta Europa, ¿no? ¿Qué se llama? Europa Point. Europa Point. Y aquí hicieron el... Para celebrar los huevos. Aquí. Ahí está Ficha, ¿ves? Ah, sí. Las Ficha como de atletismo, ¿no? Sí, son Lathbury. ¿Lathbury? Sí, Lathbury. Y este es el cañón. Y aquí hay Lapa. Qué susto, ¿no? Tú te imaginas los viajes que habrán hecho. ¿Lo habéis escuchado? Los cañonazos, los zambombazos que habrán pegado este aquí. Ahí, ahí, ahí. ¡Bumba! 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 el puente suspendido en suspensión el gonzalo va a ser valiente que se va a meter porque yo no me meto ahí y vamos yo no me meto ahí está loco yo me asoma se ve a grabar mientras tú vas y viene y te distrae como los niños chico qué pasa si no pero qué pasa de asuste me quiere meter a mí ahí no yo no yo no puedo hacer esto a ver tú dios como se mueve aquí me quedo aquí me quedo y me gusta esto o esto se mueve en este tiene que no te ha vertido porque mira es que esto esto no es para todos los públicos llama no puedo porque ya aquí ya está ya me estoy pasando yo y estudiaste lo que más miedo me da a mí es que se mueve mucho yo no puedo el camino tiene una parada intermedia al teleférico claro si ya no quiere volver cuando ya más tiene el teleférico está mitad de camino de la bajada tiene una parada si por ejemplo habéis visto todo lo que hemos visto ya quiere volver pues coge aquí esta parada pero es lo que dice Gonzalo ahora mismo no hay movimiento entonces aquí cuánto tiempo podemos estar esperándolo entonces al final nos seguimos andando para abajo porque queremos ver hasta dónde podemos llegar esto es un centro milita eso que se ve ahí con las banderas una bandera de Gibraltar, la Reino Unido y la del Salmón Güell el que está cerrado es el que pone World Warpers este está cerrado vamos a este 300 metros andando para arriba llegamos a los túneles del gran asedio la cuesta se las trae se iba a perder vamos a perder bastante la cerveza mira el aeropuerto un día espectacular tenemos más calón y con más viento que hubiera haber hecho el agua en lata las galerías de Winsor está chulo eh pero dije que no nos podíamos perder mira por eso quería yo enseñar texto este es el cañón de Victoria apunta para allá apunta para allá vamos a ver este este mira los volantes son túneles de excavado si son túneles de excavado tú no lo veas la voladura me tenía aquí y solo, solo, solo vamos solos solitos, solos por todos lados vamos un poco a eso mira hay más gente mira hay más gente mira hay más gente mira la cabeza que está muy grande mira la cabeza que está muy grande mira el Gonzalo pasame los pelos dice que es chiquitillo que no es muy grande chichin 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 vamos a matar de comer jajajajaja hoy estamos abiertas jajajaja hoy estamos abiertas digo mira va apuntando para acá Gonzalo ¿esto qué es? ¿el cementerio? ¿el cementerio? ¿el cementerio? yo me estaba imaginando digo que hay que el cementerio ¿el cementerio de libertad? está al lado del aeropuerto claro está al lado detrás el túnel del sedio ¿ves? contiene aún mucho rasgo visible que hacen eco de su historia de los cuales dos claros ponentes puede verse en este emplazamiento la barra que se haya montado sobre la toronera que se asemeja a un riel de cordilleras gigantes y sustenidas a las gracias por no se aportaba protección contra fuego enemigo pero también evitaba que el humo y chispa volviesen a introducirse en la nada vale las grandes anillas de hierro que puede apreciarse a lo largo del túnel tenían dos propósitos algo que se puede utilizar para alar las pesadas piezas de artillería a ver lo que tú decías lo de los hechos para las piezas de artillería y para anclarlo el túnel exhibe las marcas que demuestra cómo se construyó cinceles de gran tamaño denominados jumpers se utilizaban para perforar la roca a esto se le hacía un giro de 90 grados tras cada golpe a fuerza de golpe se perforaban profundos agujeros la roca utilizado el jumper en forma de palanca se consigue despedir destrozar la piedra mira cómo acababa mira lo que está diciendo el muchacho veis mira lo que estaba diciendo que le daban ahí y giraban pasen los boquetes no veis a Gonzalo mira mira por abajo mira este ahí que susto veis un chico ahí que susto por Dios me quita la botella de vino no me mueva me muero mira la botella de vino que tienes que hacer la tienda la tienda está llena mira, están aquí los soldados de la segunda guerra mundial mirá que mía 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 mir no pasaron frío estas gente ahí niñas mirá que mía estamos dentro de la piedra mirá que está el túnel que acabamos de atravesar Te lo explica ya, esta cortina para que el humo no entrara del disparo. Y hemos llegado, este es el castillo, el Moorish Castle. Yo quiero ir por ahí para abajo por el castillo, está muy al lado y vamos a ver que esto es verdad, mira, es donde vamos a comer ahí, esa plaza que se ve ahí, eso es Caisney, pero claro, obviamente no hay donde pasar para allá, pasáis desartar por los techos, pero que va, eso tenemos que bajar para allá, volver a la calle Real y volver a entrar para acá. Y mira, ve, ahí es el aeropuerto y la línea, y ahí está el puerto de Ajeciras, en fin, venga, vamos a seguir bajando. Estamos dentro del castillo de Moorish Castle, el baño medio vale, el siglo XVI. ¡Joder, que me he montado la línea aquí, está gente! El baño... ¡Joder, que me gano! Tiene... está bonito, pero vamos con un poquillo deprisa. Oraciones y leyendas... Estamos reventados de escalones, aquí hay una ruta que se llama de los steps, pero nosotros lo hemos hecho dos veces por lo menos. ¡Oh! 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 ¡Gira! Todo se ve iluminado desde la línea, por la noche le ponen luces. Ya está, ahí está el casemate. En el Royce... ¿El Royce qué? En el Royce Fish and Sheep, que es uno de los mejores lugares donde comer Fish and Sheep de Gibraltar. ¿Vale? El Gonzalo se ha pedido un pan, yo me pidió una Coca-Cola cero y ahora nos vamos a comer un Fish and Sheep aquí en el casemate. ¿No está aquí arriba? Espérate, ahí arriba, ¿vale? Ven Gonzalo, con lo que a ti te gusta el bacalao, y esto es bacalao con patatas fritas y lo mío es Scampi, que esto es colas de gamba rebozadas, ¿vale? Con salada y patatas fritas. Y lo típico, sí, lo típico de eso es echarle el vinagre a las papas fritas por encima. Esa mitad la madre, la otra mitad... Aquí acaba nuestro vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así dale un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Te espero la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao! Chau! Chau! ¡Gracias!